Solo el verdadero Maric posee el poder del cetro del milenio. Piensa en eso antes de que escuches esas tontas voces dentro de ti, Wheeler. Ahora, llegó el momento de acabar con este duelo. ¡Bestia mística Sarketh! ¡Ataca sus puntos de vida directamente y acaba con este duelo de inmediato! El duelo terminó. Es todo, chicos. ¡Aguarda, Odio! ¡Detén tu ataque! ¡Oigan! ¡Se detuvo! ¿Qué está pasando? ¡No está atacando! ¿No debería el escorpión merendarse a Joey ahora? Paré mi ataque como lo pediste, amo Maric. ¿Pero por qué? Debes destruirlo con la carta de Dios Egipcio. Usa el dragón alado de Ra. Solo así los convencerás de que eres yo. Mi verdadera identidad debe mantenerse en secreto si quiero conseguir el poder del faraón. ¡Pero es muy peligroso, amo! ¡Por favor, no me obligues a sacar al dragón alado de Ra del Arca Sagrada! ¡Usa esa carta de Dios Egipcio para que yo sea el faraón! ¡Esta historia continúa! ¡Esta historia continúa!